Bueno, si no defendemos nosotros nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? Está claro que los sindicatos mayoritarios anuncian movilizaciones básicamente para frenar las expectativas que tenemos el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Como hemos visto recientemente con la supuesta huelga o el intento de huelga en el metal de Barcelona. Bueno, todos pensamos que ya es hora de movilizarnos y de salir a la calle y no esperar que las cúpulas sindicales resuelvan en los despachos con los directivos los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Por eso, mañana a las 11 de la mañana, enfumiendo el trabajo, vamos a salir a la calle, vamos a tomar la calle y vamos a exigir un trabajo digno, unas condiciones dignas para todos y todas.